El Señor da a conocer su salvación. Él revela a la nación en su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Es verdad, es verdad. Da a conocer su victoria, su amor, su gracia. Es la gracia del Señor. Es el gran papel del Señor. Es lo que Él hace con nosotros realmente cada día, cada momento. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, de los versículos 1 a 7. Aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con la hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse. Nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir, a quien tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer. Se los digo yo, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos, pues ni uno de ellos es olvidado por Dios. Hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriores. Gorriores, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con la lectura de este evangelio, me estoy acordando, ¿sabes? De tu papá, de tu mamá. Porque ellos, con su amor, cómo te cuidan, cómo te conocen, ¿verdad? Basta con que te vean y te dicen, estás triste o estás muy feliz. Tienes algo guardadito, ¿eh? O bien te dicen, me estás ocultando algo. Te la traes en el corazón. Te conocen todo. Y saben entonces cómo estás. Y te dicen que te rasures o que te peines bien, que te presentes bien. Te cuidan totalmente. Es lo que el evangelio acaba de decir. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Es una de esas frases típicas que dice el Señor para querernos decir. Es que el Señor te tiene en el cuidado de todo. Es que el Señor quiere el bien para ti todo. Es que el Señor te cuida en todo momento, en todas las circunstancias. Para todo lo que hagas, para todo lo que digas. Él está permanentemente en ti, contigo, para ti, cuidándote. Qué alegría, ¿verdad? Por eso hoy sintámonos tan cuidados por el Señor. Aunque usemos máscaras ante el Señor, Él sabe cómo estamos, quiénes somos. Por eso, sincerémonos ante el Señor y digámosle, Señor, hoy, sabes, hoy estoy muy bien, hoy estoy en paz, en paz contigo, por lo tanto, en paz con los demás. O por el contrario, no estoy en paz, Señor. Tengo culpas, tengo odios, tengo venganzas, tengo fastidios. No estoy bien. Señor, me presento a ti sin máscara, simplemente dime que me amas una vez más. Dime que tú me cuidas y, por lo tanto, ayúdame a arreglar mi vida. Dime, dime cómo tengo que presentarme. Dime que tengo que echar afuera. Dime que debo adquirir para ser perfecto y feliz en esta vida y llegar así a tu reino eterno. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.